Pues en España se subasta de todo, Joaquín. Casas, coches, joyas, arte y hasta armaduras y trajes de torero. Y todo junto se subastó en una misma. Primer lote, el de la Operación Malaya. En abril de 2016 hubo subasta física y virtual. En la web ventadevienesmalayayroca.com Segundo lote de la noche, el de la Púnica. Un lote de joyas. Uno no, se subastaron 110 lotes de relojes, joyas y plumas. Propiedad entonces de David Marja. Y del lote de joyas a uno de los lotes estrellas de las subastas de la corrupción. Los coches. Escuchen. Una nave de Puyol Ferrusola. De todas esas subastas el dinero ha ido para el Estado. Pero también hay particulares que hacen negocio de la corrupción. Por ejemplo, los creadores de las hipósters. Otra forma de sacarle partido a la corrupción es visitarla. Eso debieron de pensar los creadores del Tour de la corrupción de Praga. Donde se visita desde... En España no hay tours de la corrupción de momento. Pero, hombre, es una idea que se podría explotar, ¿yo quién?